¡No me creo que hayamos hecho esto! Hoy se viene la misión más dura del canal. ¡Vamos a morir! Hoy nos hemos venido al medio del bosque para construir un búnker, así que vamos a acabar un poco. Vamos a empezar. Para trabajar en armonía, sin desigualdades. Mira esta, mira cómo me he rebotado. Sí, pues con el pico. Puro pico. Vamos a picar la piedra. Obviamente. Ya llevamos como hasta la cintura aquí. Bueno, ya son las 9, ya es tarde y de los 2,4 metros llevamos medio metro, así que mañana nos va a tocar trabajar bastante duro. Ayer tuvimos el problema de que cada vez la pared es más dura y con cada picazo básicamente nos partíamos la espalda, así que hoy nos hemos traído un martillo eléctrico. 5 cables así de largos, pero bueno, ahora lo tenemos conectado en la toma de corriente más cercana, así que pues a ver si avanzamos un poco más rápido. hay que vaciar un poco esto porque se nos está cayendo todo dentro. Tengo la espalda partida. Acabo de reventar la mano. Aquí dentro ya empieza a resonar bastante, así que me voy a poner papel en la oreja ya que no me gustaría perder frecuencias. Es demasiado alto, no puedo más. Tengo un metro cuarenta, es mucho, ¿eh? Hoy día 3, el tercer día consecutivo que venimos, vamos a continuar cavando y a ver si terminamos el metro que nos queda. Este cubo nos va a ayudar un poco. Bueno, a estas alturas ya creo que todos sabremos que este agujero está maldito. Llevamos 4 días, no lo hemos acabado. Esto se supone que era la preparación del vídeo, después viene a montar el búnker. Al fin, después de 4 horas cavando, nos quedan 10 centímetros, limar un poco las paredes y ya estaríamos de esta parte. Así que estoy descansando un poco en el cubo, esperando a que se vaya el sol y vamos a darle otra vez. Después de 5 días ya hemos acabado el agujero. Creo que mi espalda hoy ha ripeado con los cubos. Vale, se supone que hoy viene lo divertido, así que vamos a empezar cortando las maderas y a ver si la estructura queda sólida. Esta vez nos hemos traído herramientas con baterías portátiles, ya que nos facilita mucho el trabajo. Para empezar vamos a bajar el suelo del primer piso. A ver si me voy a reventar los pies. Vale, cuidado, no me mates. Pero lo que pasa es que hace un poco de cuña en la pared. ¡Oh, el pie! ¡Ahí! ¡Esa es, bro! Bueno, pues tenemos un pequeño problema y es que las puntas están inclinadas y las paredes no encajarán bien. Bueno, no podemos quitar la madera, así que no hay otra opción. Con esto bastará. Se fue la cuerda. Una cuerda. La podemos pescar, ¿tú crees? Como veis está difícil salir. En otro vídeo estabas pescando con un imán y ahora con un palo. Venga, no lo quieras, no lo quieras. ¡Esa es! Vale. Venga, a la mierda el pico. La mierda el pico. Esto es de ingeniero, eh. El problema solucionado. Vamos a aplanar un poco la zona. La mano. Vale. El problema es que con este sol no se puede trabajar. Es demasiado agotador. Ahora sí que ya está mucho más llano. Hemos esperado que baje un poco el sol para trabajar mejor y hemos pensado que podríamos bajar primero las paredes para luego encajar el suelo. Ya tenemos cuatro columnas así que vamos a por la parte de abajo. ¿Quién ha venido a vernos? El capataz. Le traigo unas galletitas. Bien hecho. Buen trabajo. Se te han caído. En el agujero. ¿Estamos listos, Marcus? Más difícil que antes, eh. Es que ahí están las maderas. Esto es cartón pluma, eh. Esto no te pilles muy bien porque se va la chingada. Efectos 3D. ¿Sabes vas a saltar? Ahí voló. Yo pienso hacer el salto del ángel y ya me cogéis. ¿Qué problema tenemos? Que hace falta alguien de afuera. ¿Y por qué hemos bajado todos? Porque tenemos un rechazo grado. Cuidado con el cartón pluma. No tenemos. 110. Exacto. Vale. Eso. Se va a bajar toda la arena. Hemos tomado las medidas del suelo para cortarlo. Igualmente lo cortaremos por la mitad para encajarlo mejor. Así ponemos primero una parte, nos subimos y después ponemos la otra. Encajadísimo. Lo tienes. Fuerte. 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 Ahora ya tenemos las columnas puestas y nos faltan las vigas. El taladro. Se me ha roto. Ahora vamos a hacer los tócalos con la madera que nos ha sobrado para que quede un poco más bonito. Vamos a medirlo. 95,5. 95,5. 101,8. 96,4. 101,1. Perfecto. Hay muy poca luz, así que mejor lo hacemos mañana. Hay que dar los dedos, ¿eh? Suave. Suave. Vale. Así si llueve, no pasa nada. Pilla. Perfecto. Entra bien. Zucanos puestos. Ahora sí que va cogiendo forma. Ahora vamos a cortar el suelo del segundo piso. El problema es que es un poco asimétrico. Y nos va a costar encajarlo. Así que vamos a hacer un cuadrado con un centímetro de margen. Y si no encaja bien, pues ya volveremos a cortar. Trampilla lista. En principio, la parte de abajo va a ser el almacén y la parte de arriba la sala de estar. Así que ahora vamos a hacer unas estanterías para almacenar cosas para el apocalipsis. Estar recto, ¿no, este? Hoy día 10, un bonito día nublado, vamos a pintar el primer piso. Color acero inoxidable. Bueno, para no ensuciarnos la ropa, tenemos bolsitas de basura para las tapas. Maravilloso. Y unos guantecitos talla M. Importante la talla. Ahora con esto ya soy un verdadero pescador de ranas. ¿Qué tiene que apocalipsis? ¿Qué tiene que apocalipsis? ¿Qué tiene que apocalipsis? Cinta apocalíptica puesta, ahora vamos a poner este suelo Cinta apocalíptica puesta, ahora vamos a poner este suelo Cinta apocalíptica puesta, ahora vamos a poner este suelo Perfecto, aquí has fallado un poco, ¿eh, Jeff? Has fallado tú, capullo No, yo te había dicho de hacerlo bien Sí, de hacerlo bien Yo he dicho, no, no, hagámoslo mal Qué cara dura, tío Es el diablo Hemos tapado un poco el búnker con la lona, como hemos podido Y a ver si aguanta esta noche Parece ser que ha aguantado bastante bien Se ha creado aquí una pequeña piscinita Pero bueno, creo que ha aguantado Demasiado, demasiado Sí, ¿no? Bueno, ahora ya No, no, que hay las maneras allí No, no te lo creo Ha aguantado Hoy era el último día En teoría lo acabábamos Y se nos rompe el atornillador Se puede tener más mala suerte La única solución que se nos ha ocurrido Es pegar las columnas en la pared sin tornillos Y ya vendremos mañana con un atornillador nuevo Y a ver si lo acabamos Esta vez para pintarnos hemos traído mascarillas Ya que no nos gustaría volver a comernos Toda la pintora Ha caído el spray Pero he hecho Un invento infalible Tengo solo una oportunidad El esfuerzo vale la pena Espera No, no, no Se cae, se cae Espera Lo tengo Mira Infalible El ascensor 2.0 ¡Qué genio! Y me decías que no podría, ¿eh? No confiaba en ti para nada Hecho Vamos a ello Ahora vamos a por la trampilla Es de doble clic Bueno, pues trampilla acabada Ya tenemos el nuevo juguetito Vamos a terminar la faena Ahora viene la parte más importante Por la que hemos esperado tanto tiempo Tapar el búnker Y llenarlo de arena Pura satisfacción Antes de mostraros el búnker esta vez Si queréis que haga algo parecido Voy a pedir 40.000 likes O bueno, no, algo mejor Si llegamos a 300.000 suscriptores en dos semanas Es imposible, ¿no? Es imposible Pero imposible Bueno, si llegamos Lo haré de hierro y cemento Y el doble de grande A ver, es imposible Pero podría llegar así No vas a llegar ni de coña No vas a llegar ni de coña Bueno, si llegamos lo hago Pero seguro Dicho esto Vamos a ver el búnker Con cuidado Aquí En el piso superior tendríamos la sala de estar Aquí tenemos una silla improvisada Un camping gas Y un poco de agua para no deshidradarnos Como podéis ver Nos faltaría un poco de decoración Pero bueno Con algún póster y una tele Esto estaría más que arreglado Eso sí La cinta nuclear ayuda bastante a dar el pego Y aquí tenemos la mejor parte La trampillita para bajar al sótano Y atentos al sótano Con todas las latas de conserva Aquí tenemos albóndigas Alubias Lentejas Unos fideos Y no puede faltar un poquito de papel de váter Ya que cuando hay una guerra en los intercambios El papel de váter pasa a ser muy valioso Solo faltaría almacenar un poco más de comida Más agua Aquí tenemos una luz Bonita luz Un poco de aire por favor Creo que nos falta un aire acondicionado Hipertermia Ese cuello Así es como acaba una gorra totalmente negra Dos semanas expuesta al sol Ya sabéis Si llegamos a 300.000 suscriptores Haré algo el triple de épico Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!